Bienvenidos a Papelones Boricuas, me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube suscribirse es totalmente gratis. Mire, pues hoy sale unos textos reveladores en esto del caso de Kevin Fred, o sea, otro capítulo más. Vamos a ver unos textos que la madre de Kevin Fred hizo con la fiscal del caso, Betsaida Quiñones, para allá para el 2019. Esto es gracias, cortesía a Jugando Pelota Dura, que le ha dado a este caso bastante en estos días. Vamos a ver por aquí los textos que se estuvieron escribiendo por WhatsApp, la mamá de Kevin Fred y la fiscal Betsaida Quiñones. Vamos a ver por aquí. Aquí está, mire, ahí hay tres textos, ¿verdad? Ahí, eso es en julio 5, que es el primero a mano izquierda. Y dice que te dé acceso a la, ¿verdad? Que le dé acceso porque justicia me paraliza todo lo que trato de hacer respecto a las citaciones de ciertas personas claves en la investigación. Eso es Betsaida Quiñones, la mamá de Kevin, le escribe, ok, Veronique me dijo que no se puede poner a dos personas a cacarear como ella le llama. No se permita a menos que sea el periodista. Pues entonces lo habló en la entrevista. O sea, Veronique es, creo que es Veronique Abreu Tañón, la que se está refiriendo ahí, la mamá de Kevin Fred. Entonces, la fiscal sale y le dice, pero te puede conseguir que la secretaria te atienda, aunque sea vía telefónica. La secretaria era para ese entonces Wanda Vásquez Garcet, la ex gobernadora. Dice por aquí, en la entrevista establece que es el departamento de justicia, no yo que soy la fiscal del caso, los que paralizan todas las entrevistas. O sea, ahí le está diciendo que está parando las entrevistas, Betsaida Quiñones, la mamá de Kevin Fred, dice ok. Después, el día 15 de agosto del 2019, dice lo siguiente, la mamá de Kevin Fred. Si le has hecho un memo, se quedan como si nada, qué corrupción tan grande hay en ese lugar, pues haz una entrevista diciendo solo que el caso te lo tienen paralizado, que no te dejan entrevistar a las personas que son de interés. Es todo o lo digo yo, y menciono a Olga Castellón que no te deja trabajar. La fiscal dice que me prohíben hablar con la prensa, y si todas las entrevistas son parte del sumario fiscal, el cual es confidencial. La mamá vuelve y le escribe, ok, entiendo, pero a mí no me lo prohíben, entiendo que entonces debo seguir haciendo presión. Porque a la larga, Kevin es mi hijo y no se murió ningún perro, y en realidad no he visto nada, porque a esa gente les da la gana de paralizar lo que no le conviene que se sepa. Otro día, en julio 21 del 2019, dice, por aquí, hola Besaida, me escribió dando candela, creo que sería una buena oportunidad para enviarle un mensaje a la gobernadora y hablar del caso que te dejen trabajar, y que te dejen entrevistar a las personas que estaban pendientes para entrevistas, que tres, solo esperan que yo diga que sí. Ella le escribe, la fiscal le escribe, hola, como quieras, después que no hables de la investigación, solo que me la paralizaron, y yo he tratado de entrevistar a las personas que entiendo son pertinentes en la investigación, y me han dicho que no, y que hasta me hemos, le he enviado a la secretaria, ahora gobernadora, informando por qué paralizaban la investigación. Así que, señoras y señores, aquí eso es lo que se está diciendo, esos fueron mensajes entre la mamá de Kevin Fred y la fiscal del caso, Bersaida Quiñones diciendo de Wanda Vázquez, de Olga Castellón, y la fiscal diciendo lo que dijo hace una semana atrás sobre la investigación, que se la habían paralizado, así que esto está feo, ¿sabe? Está bien feo. Así que nos vemos en el próximo video.